Y que onda mis cracks, el día de hoy vamos a jugar a Warzone 2.0 en la temporada número 5 en lo que es el teclado y el ratón Este es un video que me pidieron hace poquito Ah caray, eso si me interesa Para luego vamos a también aprender a configurarlo ya que obviamente la mayoría de personas cuando van a entrar a jugar Les va a pasar algo curioso, es que esto no viene configurado y pues bueno, solo aquí en el menú funciona como pueden ver Aquí en el menú si funciona y obviamente aquí está saliendo como una flechita como pueden ver Así que bueno, este va a ser como una introducción y ya luego entramos en partida Así que bueno mi gente quédense porque vamos a hacerlo por pasos para que vean como es el estado inicial Porque obviamente ahorita si yo entro a jugar así no me va a funcionar la mira, solo voy a poder correr y moverme Así que bueno, para primero eso vamos a coger nuestro mando Obviamente vamos a ir aquí donde dice configuración de mando y ratón Y aquí lo que vamos a darle es ratón, listo, recortar eso Vamos a darle aquí, teclado y ratón, listo mi gente Para que nos quede todo configurado, digamos las descripciones Y también los dispositivos de entrada con teclado y ratón Y ya de esa forma ya tendríamos listos para jugar lo que es con teclado y ratón Así que bueno, si quieren podemos ir aquí a Shikailan Vamos a entrar aquí donde dice armas Vamos a ir a galería de tiro antes de entrar y vamos a ver si quedó configurado perfecto Porque algo curioso es que cuando tú no lo configuras esto no se mueve En este caso pues ya lo configuramos y obviamente ya se mueve Y coge chido, chido mi gente Así que bueno mi gente, vamos a ver que tal nos va el día de hoy Jugando a Warzone 2.0 en la Xbox RSS con teclado Y obviamente con un ratón así sencillo Y bueno mi gente, quédense porque ahora si vamos a empezar Y bueno mi gente, una vez configurado lo que es el teclado y el ratón Ahora si ya podremos jugar perfectamente lo que es Warzone 2.0 Aunque obviamente no se esperen aquí la partida del momento Porque yo aquí no soy muy tráiler que digamos Y pues bueno, eso es un detalle mi gente Algo curioso mi gente que está pasando Es que cuando ustedes conectan digamos estos periféricos de clave y ratón Lo que es esta palanca del joystick del control no va a estar funcionando Como es el caso de Fortnite que ustedes pueden ir rotando Pueden coger este para jugar un rato Y si se ahorran pues obviamente van y siguen jugando su partida Normalmente con todo el mando completo En este caso es algo curioso porque todos los botones funcionan Esta la cruzeta, todos los funciones obviamente funcionan Pero el problema es que el joystick de la mirada Pues bueno de apuntar Que es la principal obviamente como pueden ver no funciona Pero bueno ahorita como van a ver Me voy a lanzar con este Vean, ahorita vamos a ver si se lanza Vean, ahí me puedo lanzar incluso moverme Abrir el paracaídas Pero no puedo, lo único es moverla Bueno esta, el joystick derecho Así que ese es un dilema importante mi gente Que si de pronto van a empezar a jugar Lo que es el juego de ratón Y les toca terminar la partida final de la partida ya lo cambio porque obviamente no quiero dañar la partida pues me parece bien que se pueda hacer de esa forma por lo menos en Fortnite está bien implementado creo yo eso uno puede digamos ir jugando con teclado y ratón luego uno cambia a lo que es el mando para tener una mejor experiencia obviamente uno va aprendiendo, obviamente aquí si ya lo configuramos así ya toca jugar así y pues obviamente si ya lo quieren cambiar nuevamente a lo que es el mando tienen que ir a configuraciones donde hicimos al inicio del video como vieron toca volverlo a cambiar y hacer la configuración al revés colocarlo como mando de entrada o dispositivo de entrada, colocarlo el mando y listo y de esa forma ya tendríamos nuevamente lo que es la disponibilidad de jugar con el mando completo porque aquí no funciona todo, si de pronto tienen tres manos yo creo que se puede hacer algo interesante pero yo creo que sería imposible gente si tienen tres manos lo que pueden hacer mi gente, bueno vamos a hacernos por aquí para que no nos maten, ya les voy a explicar pueden jugar obviamente con todos los botones menos esto, incluso podrían jugar así aunque pues necesitan otra mano para saltar pero bueno ese es un detalle gente que bueno aquí ustedes pueden incluso así jugar así como pueden ver pueden jugar incluso así con el mando y estaría bueno lo único malo que yo le veo es que no podremos saltar y para recargar yo creo que no sé cómo se haría bueno con este podremos traer cachazo bueno al menos tenemos una función buena que es acá podremos incluso jugar así mi gente que es una locura creo yo si tienen tres manos faltaría una mano para recargar eso sí es The Gunsters The Gunsters y para bueno saltar también pero de resto yo creo que estaría bueno jugar así incluso si hubiera un mando partido así yo creo que estaría bueno porque es que a mí me parece incómodo demasiado incómodo esta parte la verdad se los digo en serio obviamente yo soy un novato aquí jugando esto yo se los digo como mi experiencia nomás porque obviamente esto no es lo mejor esta cosa es real hijo no es muy cómodo uno acostumbrado a jugar lo que es con mando y pues con teclado y pues que les digo mi gente es un detalle importante a tenerlo en cuenta como pueden ver aquí si funciona todas las funciones normales pero pues es un detalle y aquí incluso vamos a ver si blanqueaba bueno aquí lo único bueno es que para apuntar con el ratón es súper controlable me imagino que algún día va a llegar algo así un complemento que sea joystick y ratón sería buenísimo sería bueno 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 sería incluso mejor lo único malo aquí es para recargar que tocaría ir recargando así vamos a jugar así a ver cómo nos va a ver qué pasa toca ir recargando así yo creo que estaría mejor porque es que la verdad con lo que es las con lo que es que les digo mi gente pero que ha pasado pues que les digo mi gente se puede jugar así como pueden ver obviamente no es la mejor experiencia pero se puede se puede mi gente se puede bueno vamos a jugar así normal ahora sí vamos a ver cómo nos va que bueno hay mucha gente por aquí yo estoy solo así que está grave por esa parte pero esto ya es otro nivel la verdad me confundo con los controles todavía mi gente es un detalle a tenerlo en cuenta así que el resto pues está bien bueno vamos a irnos por acá mi gente esperen si vamos a hacerlo suave porque no queremos morir queremos practicar yo quiero practicar más o menos los disparos porque es un poquito diferente aquí incluso para moverse yo me confundo bastante con esta mano con la mano izquierda así que eso es algo a tener en cuenta gente que si van a empezar a jugar yo creo que se van a atrofiar un poquito pero lo que es a nivel responsabilidad mi gente yo creo que está súper bien uy 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 yo creo que lo que es a nivel responsabilidad yo creo que está bastante bien obviamente no está igual de responsable que jugar en un PC aunque bueno la posibilidad la tenemos que eso es lo importante al menos podremos utilizar estos periféricos que yo creo que es algo interesante en algunos juegos como Warzone Fortnite yo creo que GTA también se puede así que es bastante bueno incluso jugar GTA de esa forma yo creo que es incluso mejor pero bueno el resto pues es una experiencia un poquito un poquito lenta creo yo para aprender toquile corriendo práctica pero yo creo que estaría bien está bien que obviamente aquí vamos a ser más torpes de que de costumbre y algo curioso mi gente que me está pasando es que obviamente aquí los jugadores la mayoría juegan demasiado porque obviamente el sistema de emparejamiento no es tan digamos no tiene tanto número de donde coger entonces algo importante que va a estar pasando es que al no tener tantos jugadores de donde coger es que la mayoría de jugadores que te vas a encontrar van a jugar demasiado así que ese es un detalle mi gente que juegan demasiado y al jugar demasiado pues no tienes como un nivel básico como para ir cogiendo práctica digamos jugadores que jueguen poquito como para coger práctica así como en Fortnite porque en Fortnite lo que pasa algo interesante es que allá pues meten bots meten de todo al inicio y el juego detecta perfectamente cuando tú estás jugando con algo básico por lo menos como yo nunca he jugado con digamos con teclado y ratón Fortnite detecta eso y lo que hace es bajarte el nivel a los jugadores que van a aparecer en la partida entonces de esa forma tú vas a poder jugar un poquito mejor y pues vas a practicar de una forma más equilibrada ¿no? porque obviamente no tenemos el mismo nivel jugando así que jugando con este obviamente yo con este juego un poquito más pero lo que es el teclado y el ratón obviamente me van a emparejar con los mismos jugadores de siempre y de por sí juegan mucho entonces pues no voy a poder responder y yo creo que va a ser algo un poquito un clavo en el pie para aprender pero de resto yo creo que está bien obviamente el nivel de dificultad es bueno pero debería ser un poquito más suave después ir subiendo de nivel a medida que vamos aprendiendo creo yo ¿no? creo que esto no lo han implementado del todo bien creo yo obviamente la consola de por sí siempre se juega con mando así que pues bueno es un poquito un dilema la verdad no sé cómo funcionaría esto en PC porque en PC si uno se compra un PC e inicia una cuenta nueva pues lógicamente uno no tiene ni siquiera experiencia por decirlo así la verdad desconozco cómo sería ya porque acá pues está bien más o menos creo yo vamos a tomarnos aquí el pantallazo ahí para la captura aunque obviamente esta partida no la vamos a pasar así jugando un poquito suave porque pues ¿qué les puedo decir mi gente? la verdad no me creo capaz todavía de irme a enfrentar así a gente directamente porque no tengo la habilidad primero y obviamente los controles algunos no me lo sé y se me hace un poquito difícil pero bueno mi gente ahorita vamos a a rushar de a poquiticos así que ese es un detalle y nos vamos a llevar nuestras armitas gente vamos a ver vamos a ver bueno aquí la verdad es que nos van a matar no ya no mataron gente bueno mi gente toca correr como locos en ese momento Cell sintió el verdadero y pues bueno ¿qué les digo mi gente? la verdad es una experiencia un poquito difícil y más cuando la responsabilidad del grupo está en tu nombre yo soy el último sobreviviente y no puedo ni jugar así que ese es un detalle a tener en cuenta importante mi gente que la verdad yo por lo menos en Fortnite trato de no dañar la partida al final pues juego al inicio obviamente con el teclado y ratón para ir cogiendo práctica pero al final no me gusta porque obviamente hago perder al equipo y por culpa mía pierde así que me parece un poquito mal así que por esa parte yo lo que trato es de cambiar obviamente del mando quega el teclado al mando así que pues en este caso no lo vamos a poder hacer y pues me siento un poquito ridículo no puedo ni jugar me siento aquí mal no poder hacer nada porque no puedo responder de la forma que quisiera y pues me toca jugar un poquito más suave un poquito más campero por decirlo así pues obviamente los niveles de dificultad que iban a cambiar tener eso en cuenta gente porque de resto pues está perfecto está muy bien la verdad implementado lo que es a nivel de responsabilidad cuando tú apuntas por lo menos cuando tú disparas se siente súper responsivo no se siente casi el delay en las armas se siente que si tú disparas de una responde un poquito más rápido incluso al mirar también es súper rápido súper estable el detalle importante es que obviamente que cuando cambies de nuevo a lo que es el mando vas a notar un poquito de delay porque en el mando si se nota el delay un poquito para ver esto yo creo que estaría perfecto bueno ahí se nos escapó uno vamos a ver si lo logramos cazar y bueno ahí eliminamos a nuestro primer contrincante gente pero pues la verdad me siento mal me siento mal me siento mal fatal la verdad no sé ni cómo moverme bien ni cómo les digo gente 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 de arriba de arriba bueno mi gente a ver si salimos con vida de aquí pues la verdad estamos jugando mal muy mal de hecho y no me gustaría terminar esta partida aquí así la verdad no puedo ni jugar y pues ese es uno de los detalles importantes mi gente que si van a jugar obviamente van a tener que esforzarse el doble pero bueno mi gente vamos a ver cómo nos va obviamente esta no va a ser la partida del momento para mí esta va a ser una partida de las más patéticas que he jugado incluso parezco cuando apenas empecé a hacer videos que casi no podía ni jugar algo así ¿no? que obviamente con el mando es un poquito mejor creo yo pero de resto está perfectamente bien y es comprensible obviamente no vamos a tener el mismo nivel jugando con algo que ya tendríamos más experiencia pudiera cambiar pero no se puede así que eso es algo importante gente a tenerlo en cuenta vamos a ver menos mal tenemos aquí lo que es esa alerta máxima y de esa forma vamos a poder responder o menos bien creo yo bueno mi gente estamos en la zona ya quedan muy pocos contrincantes pues vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo a ver si llegamos al menos hasta el final no nos hemos matado a ninguno que es lo malo bueno vamos a llevarnos esto no sé no sé qué será que tengo aquí en reanimar ya sé qué es lo que tengo uy qué pasó qué pasó me descuidí ahí un momento mi gente y casi nos estrangulan bueno mi gente uno de los detalles importantes es eso que les decía mi gente lo del emparejamiento que yo lo veo como algo negativo obviamente si vamos a empezar se nos va un poquito a complicar la cosa pero de resto yo creo que está perfecto obviamente ya con la práctica y dedicación la vamos a poder lograr mucho mejor así que ese es ahí va a tenerlo en cuenta gente vamos vámonos acá arriba al techo vámonos al techo vámonos al techo bueno mi gente echemosle la bendición si de pronto me quedo callado por momentos es porque estoy súper concentrado a ver si no nos matan porque recuerden que estamos jugando de esta forma yo creo que va a ser la peor de las formas para jugar así que ese es un detalle importante gente pues bueno ya nos mataron al equipo pues que les digo gente la chingada que pasó aquí estamos acorralados de costumbre bueno mi gente no sé si salir porque aquí nos van a matar no sé si salir pero está complicado aquí estamos acorralados la verdad no puedo ni apuntar gente que les digo me hace difícil pero yo creo que está bien obviamente para empezar no es lo mejor pero yo creo que está bien esta cosa es real hijo ya no hay camino que recorra tu pasado las solos tegas y se batallas por ganar el tiempo dice que se quedará a tu lado no alcance a tirar la bengala no mi gente la verdad patéticamente morimos ahí a mi me vale verga bueno lastimosamente ya perdimos y bueno mi gente yo creo que fue una de las peores experiencias que he tenido en la vida obviamente ya de aquí a un tiempo haremos un mejor video pero bueno yo creo que en práctica en la práctica está muy bien implementado aunque lo malo como les digo mi gente bueno aquí ya podemos mejorar todo el menú así como les digo lo único malo es que obviamente el emparejamiento es un poquito impulsivo y un poquito aberrante porque obviamente no tenemos el nivel para competir con este nivel de jugadores porque yo siempre juego con mando entonces de esta forma si hubiera podido responder mejor pero obviamente con teclado y ratón para empezar pues con el nivel que yo tengo se me parece un poquito complejo pero bueno el resto está muy bien implementado obviamente falta configurarlo un poquito mejor para tener un mejor desempeño obviamente de aquí a un tiempo vamos a hacer un nuevo video a ver si he mejorado o no así que bueno mi gente me despido y pues espero que les haya gustado este video y pues nos vemos hasta la próxima y pues ¡Suscríbete!